¡Gracias! ¡Wail! ¡Wail! ¡Nosvien! ¡Wail! ¡YAY! ¡Ascórez! ¡Eso es un gato! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Wail! ¡Fuera! ¡Fuera atrás! ¡Enlace! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Puente! ¡No! ¡Vamos! ¡Equipo! ¡Ordín! ¡Igual! ¡Agresivo siempre! ¡Juntos! ¡Juntos, Juan! ¡Juntos, Juntos! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces? ¿Qué está ahí haciendo? ¡Vante el balón tú, Nacho! ¡Viva el balón! ¡Pachito! 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 ¿Qué estás chequeando? ¿Salió el sol? ¿Qué estamos chequeando? ¡Pachito!